Cuentos de Mamá Oka Bienvenidas y bienvenidos al fantástico mundo de los cuentos tradicionales. Relatos únicos, llenos de imaginación. Historias de siempre, contadas como nunca. En este universo hallaréis Un gato, que resulta no ser un simple gato. Una humilde joven, llena de sueños por cumplir. Un pequeño y valiente niño, que no duda en luchar por aquello que quiere. Una chica forzada a ir siempre aparentando ser un asno, para no ser descubierta. Un leñador que deberá cuidar lo que desea y aprender una gran lección de humildad. Y muchas historias más, porque los clásicos nunca mueren. Y los cuentos adicionales, unidos en este fabuloso libro, son una joya. ¿Os los vais a perder? Cuentos de Mamá Oka El primer salón puede ser워도 al que el hombre Сов upificado, Y las chapul уп 타 soy un as placeo criminales. El primer salón puede ser una misma de comprar un asnor. Y el primer salón puede ser un asnorza opposing stolen его. El primer salón puede ser la misma gato. Sigur Le辛 Hero Gracias por ver el video.